Casi la mayoría me trató mal, de toda su familia, pero aún así, los perdónen. ¿Qué te hacían? Por ejemplo, dame un ejemplo. Cuando él me golpeaba, ella me cuñaba, porque nada más es una hermana que tiene, los demás son puros varones, y ella le decía que me dejaras, porque yo era, ¿cómo que me discriminaba? Porque yo era de Guafaca y ellos eran de otra parte. ¡Descarados, por favor! Sí, y entonces, como que ella le daba gusto, cuando él me golpeaba, ella no se metía a defenderme, y una vez que nos peleamos y me fui de la casa, me dijo que, Ah, yo me peleé con su hermana, porque ella se metió a defenderlo, y yo, pues yo me defendí, porque ella me golpeó también. ¿Ella también te golpeó a ti, la cuñada? Sí, yo... ¿Le hubieras, le hubieras, te hubieras hecho algo? ¿Tú no te hubieras quedado callada? Si no estás, si no estás tuyida. Ya sé, yo no... Y entonces me corrieron de su casa, porque vivíamos ahí con ella, con la cuñada, me corrieron. ¿Y a dónde te fuiste? Me fui a casa de mis papás, pero mis papás sí sabían todo lo que pasaba, pero ellos nunca me ayudaron tampoco. ¡Qué fuerte historia! Y yo no tenía dónde ir, yo embarazada, casi para aliviarme. ¿Y embarazada? Entonces, sí, entonces, me dijo, me dijo, yo fui a humillarnos para regresar con él, y me dijo, sí, te puedes regresar, pero pide, pero tienes que pedirle perdón a mi hermana, dice, entonces, voy a regresar otra vez a la casa. Por favor. Y yo, pues, yo no sabía qué hacer, yo tenía como 20 años. Le dije, sí, con tal de regresar a tu casa, yo le pido perdón a tu hermana. Y sí, fui y le pedí perdón para yo poder regresar, pero ellos me humillaron, me humillaron mucho. Y ahora a la distancia, Flor, que tú tienes dinero, que trabajas, que te va a todo dar. Yo que tú ya no le hablaba. Gracias a Dios. Yo que tú ya no le hablaba. Y no porque tenga rencor, sino porque simplemente esa gente basura, que es lo que son, no merecen estar en la vida de usted. La basura. Sí. La basura va en ese bote, en esa bolsa, allá que se queden. Usted no es basura. Sí. Entonces, adelante. No te mezcles con la basura, mi amor. Ese es mi consejo. Sí. Gracias. Te abrazo y te quiero y te admiro. Si ya te admiraba, ahora te admiro más. Ahorita no estás embarazada, así que te voy a invitar dos botellas de mezcal. Gracias. Bueno. Cuando yo quiera. Vas a ver el fin de semana. A ver, vas a andar a gata, loca. No vas a saber ni dónde quedó la puerta de las que te vas a echar. Te mando un abrazo. Así te quiero, con esa sonrisa, con esa energía. Así los quiero. El pasado, pisado. Dios la bendiga. Amén. Vamos por las cosas buenas. Gracias. Gracias, mi mamá. Bye. Qué bonita historia. Son historias de vida y son historias que conmueven. La humillaba su cuñada. La humillaba el marido. La basura debe de estar en su lugar. No te mezcles con la basura. No te vamos. Arran.